No se sabe de nuevo, no se sabe de nuevo No te llevo la corriente, deja que te lleve la corriente Deja que me lleve la corriente, que todo fluya lentamente Manila baja suavemente, y después te sube de repente No te cuento de grande, y te vas a sentir por mi caliente No te cuento de grande, y después te sube de repente No hay corazones que se siente Deja que te lleve la corriente, ¿cómo dicen? Deja que te lleve la corriente Deja que te lleve la corriente, deja que te lleve la corriente Que importa lo que diga todo el mundo, deja que hable Que yo no me confundo, que importa que se queden mirando Total, aquí lo que estamos es disfrutando Deja que te envolver con lo que puede ser Quizá no esté mañana, solo vives una vez Solo vives una vez Deja que te lleve la corriente, ¿cómo dicen? Deja que te lleve la corriente Deja que te lleve la corriente, deja que te lleve la corriente Deja que te lleve la corriente, y que todo fluya lentamente Deja que te lleve la corriente, la marea baja suavemente Y después te sube de repente Ya vamos viendo en el ambiente Deja que te lleve un ambiente Ya se compartmental te pone caliente El control no lo tiene tu mente Con el corazón es que se siente Cómo Deja que te lleve la corriente, y que te lleve la corriente Deja que te lleve la corriente, deja que te lleve la corriente Deja que te lleve la corriente, déjame IUIA, déjame IUIA, déjame IUIA, déjame IUIA, déjame buro hasta arriba Deja que te lleve la corriente Y que te lleve la corriente Deja que te lleve la corriente Que te lleve la corriente Deja que te lleve la corriente Como dice Deja que te lleve la corriente Que te lleve la corriente Deja que te lleve la corriente Buenas noches Muchísimas gracias ¡Que no nos lo trima!